¡Hola a todos! Eh, el otro día recibí muchos paquetes Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Malas noticias, no tenía la cámara Y me puse nervioso, los acabé abriendo mientras lloraba Porque no estaba grabando un unboxing Bueno, da igual, da igual, ya está, ya pasó Los voy a mostrar todos aquí, son 8 cubos Nada más y nada menos 8 cubos Así que empezamos en primer lugar con Hombre, a ver, si tenemos 8 cubos Tenemos que empezar con un 3-3-8 8 al cubo, 8 al cubo no, 2 al cubo 8, ¿qué tenemos por aquí? Un 3-3-8, claro De la marca Wit Eden, como sabéis Existen infinitas versiones De Wit Eden, no de estos cubos El 3-3-6, tipo 1, tipo 2, 3-3-7 No sé qué, no sé cuánto, este es el 3-3-8 Super versión 1 Pues yo que sé Hay un montón, y veis aquí los cortes Tenemos esta cara que es así Amarilla, pero Tenemos esta que es blanca Y el interior, veis que No está girando, pero Pero, como no podía ser De otra manera, este cubo tiene una sorpresa Bastante fuerte Yo si hago un giro Veis que No, no gira Bien, se desplaza Vale, gira en torno a esto Entonces tiene un desfase Y yo si hago esto Ahora Este nivel queda bloqueado Vale, yo no puedo girar por aquí Veis como el círculo no gira Pero por aquí sí que puedo girar Veis, y me llevo toda esta estructura de paseo Dejando partes negras por aquí Stickers blancos que están escondidos Dentro del cubo Igual no los encuentras Esto gira, pero esto no O sea Es un reto interesante Sobre todo me costó Los dos últimos niveles Los externos Porque claro El hecho de que Esto se quede bloqueado Pues te confunde Y tienes que adaptar de alguna forma A los algoritmos Pero bueno Vamos a mostrar otro rápidamente Tenemos por aquí un Opni Un UFO ¿Qué es esto por aquí? Un UFO De la marca Dianzhen Si no me equivoco Como siempre dejo links de compra Por si queréis comprar estas cosas raras Este tiene seis colores Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y luego tenemos Bueno, esto gris por aquí Que tampoco juega ningún papel ¿Qué es esto? Pues simplemente Es una modificación de un 3x3 No, está bastante claro Tenemos giros de 90 grados Y ya está Y se deforma bastante Gira normal A ver, también es que era Súper barato No tengo No tengo queja Pero este no lo tenía Tenía otra versión del UFO Más agresiva Y está bien, eh Así con seis colores De hecho el otro día Llegué a casa Y estaba volando Por el salón No sé Yo qué sé Estaba volando Y de hecho me dejó Un pequeño hueco En la pared Un hueco Como el de este cubo Hay que ver Qué bien enlazo los temas No, se me da Buah ¿Este qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un skew Hueco No me cabe el dedo Por aquí sí Es un skew hueco No lo tenía En la colección Y tenía que comprarlo Hombre, ya sabéis A ver Se resuelve exactamente Igual que un skew Claro, porque En un 3-3-3 Cuando decimos Hueco Le falta el centro Pero aquí no le falta el centro O sea, la pieza central Que es todo esto Sigue estando presente Lo único que pasa Es que tiene un pequeño agujero Y podemos ver a través de las piezas Pero se resuelve exactamente igual De hecho esto Es el centro Me da igual que tenga aquí un hueco Me da igual que haya cuatro stickers por aquí Que simplemente son de decoración Podían poner uno solo Porque esto sigue siendo una pieza, ¿no? Y tenemos esta cara violeta Esta versión era muy barata Y ahora me falta la hueca cúbica Gira perfectamente Tiene unos colores muy bonitos Un mecanismo de click impecable Estoy muy contento con este cubo Vamos a verlo, por favor Vamos a verlo Precioso Ah, bueno, bueno Un fallo muy gordo ¿Por qué me envías el cubo? Con este sticker así ¿Por qué me haces esto? Sabes que sufro muchísimo con estas cosas Además Ahora hay que ponerle un poco de pegamento No se pega bien Queda así un poco deforme Ay, Dios mío Es que Que dura es la vida ¿Queréis ver unos animales? Bueno, animales O un sucedáneo de animales Lo encontré en Lightake Es un platypus Vamos a ver Se supone que este es un cubo Para salvar al planeta Salva las flores Salva los mares Los animales Y Las partes verdes No Aquí veis que se ve La sombra Bueno, el perfil de un animal Bastante agresivo Aquí, va No se ve nada Un árbol Unas florecillas Y los delfines Y luego aquí tenemos En estas caras Pues también, ¿no? La misma imagen O sea que estos centritos Tienen orientación Estos también Es un platypus Que son cubos muy sencillos Como sabéis Giros de 120 grados Por aquí Gira bien Giros de 120 grados Por aquí Si bien es cierto Yo pensaba que iba a ser más bonito Unos colores más intensos Porque esto No se entiende nada Tantas formas Tantas cosas Y esto tampoco Y me confundí un poco Pero, ¿dónde están los delfines? Que a mí me gustan Aquí están Aquí están, por favor Los delfines ¿Veis? Es que A ver, os voy a confesar una cosa Yo Siempre quise ser un delfín Es verdad, ¿eh? No sé cuántas veces he soñado Que soy un delfín De hecho, existe No sé si lo sabéis Una correlación muy fuerte Entre la pasión por los cubos Y querer ser un delfín Yo que sé Cosas que pasan Pero este cubo es Una twist ball No podía faltar también en mi colección Me encanta coleccionarlas La encontré en Ebay Había una de Hello Kitty Por 200 dólares O sea, vamos a ver Y esta es muy sencilla Pone I love you Tenemos cuatro corazones Muy fáciles Porque se resuelven Independientemente, ¿vale? Tú resuelves Un corazón Luego el otro Y luego el otro Y ya está Muy fácil, ¿no? Vamos a hacer unos cuantos giros Sin problema La deformamos Giros de 120 grados Y ya está Tiene un mecanismo de click Es completamente hueca Súper ligera ¿Veis cómo queda? Hemos roto los corazones Bueno, no pasa nada Por aquí Esto nunca se deshace Porque está en el medio aquí Y es imposible que se deshaga Porque son pétalos O sea, tenemos 12 pétalos Y esto no es un pétalo Ya me entendéis, ¿no? Bueno, pero Hablando de bolas Hablando de bolas Tengo una muy interesante por aquí Esa A ver, espera Espera, ¿eh? Esta es una versión Mala De la Tierra Pero tiene un soporte Y gira Vale, esto que estoy haciendo ahora Es muy interesante De hecho Habíamos hecho una vez un problema Estudiando Física Que era el siguiente ¿A qué velocidad Tendría que rotar la Tierra Sobre sí misma, ¿no? Para que la gente Saliese despedida Centrifugada Hacia afuera De la superficie O sea, que te echase Pues es interesante No sé Tenía que rotar Yo qué sé No me acuerdo ahora Si era una vuelta en 20 minutos Yo qué sé Bueno, no me acuerdo La sacamos del soporte Y giramos Vamos a ver Porque esta Tierra Vale que es barata Y lo que tú quieras Pero tiene unos fallos Bastante gordos Por ejemplo Como podéis observar El estrecho de Gibraltar Aquí Se ha convertido en En algo bastante grotesco ¿No? Esto es más bien El ancho de Gibraltar Italia Ha engordado Está gorda Italia Y bueno Como podéis observar Tenemos bastantes fallos ¿No? Ya sabréis Bueno Yo qué sé Lo hicieron con prisa El modelo Y quedó así Es un 2x2 Gira bien No me gustan mucho Los colores Parecen un poquito raros Pero bueno Se lo perdono Vale Es un cubo Luego hay otra versión Creo que de la Tierra Que es bastante más bonita Pero esta Así 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 Pero Estoy contento Tenemos Tenemos Un impostor Ahora Un impostor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Uno podría pensar Que esto es un Mirror 444 Ya quisiera este cubo Ser un Mirror 444 Simplemente Es un 333 extendido Con stickers plateados Y ya está De la marca Mochi Bastante malo Vale Tenemos zonas pegadas O sea Tú coges un 3x3 Y lo extiendes Y lo pegas Veis que por aquí No gira Por aquí tampoco No tiene un buen acabado No gira muy bien De hecho Se puede Observar A ver Por favor Se puede observar ¿Veis? A ver Espera que nos deslumbramos A ver Ponte quieto Esto de aquí ¿Veis? El pegamento Desparramado Ni siquiera Lo han quitado De ahí Bueno Yo que sé También era un cubo Super barato Vamos a hacer unos giros Para que veáis como queda A ver Es entretenido Tengo que reconocerlo Es sencillo Impresiona Porque Bueno Quedan así Unas formas Super extrañas Pero es un 3-3-3 Simplemente Vale Diferente Aunque intenta ser un 4-4 Ya quisiera este cubo Fuera de ahí Y por último Por último Tenemos este de Lang Lang Que es un 4-4-4 Lijado Y con 8 colores Vale Tenemos las aristas Han sufrido Veis que ahora ya Son planas Las esquinas No se orientan Porque son un triangulito Y tenemos un código De 8 colores Muy interesante Como sabéis Este tipo de cubos Cuando están resueltos Podemos hacer giros Por las capas intermedias Y no deshaces nada Simplemente cambias La posición relativa De los colores Si bien es cierto A la hora de resolverlo Tienes que fijar En un principio Una orientación Un código de colores Resolverlo Ser consistente Al principio Porque claro Tienes que emparejar Las aristas Y luego al final Ya si quieres Puedes hacer estos giros Porque te apetece Vamos a verlo Está muy bien Este cubo Es correcto De la marca Lang Lang Como los típicos cubos Me gustan Estas esquinitas Y es más complicado Bueno a ver Porque Si por ejemplo Tienes la situación En la que Tienes todo resuelto Todo resuelto Pero este centro Está mal Por ejemplo El amarillo está aquí El blanco aquí Rojo y violeta Y todo bien Pues claro Tienes que rotar Las piezas centrales Y eso es algo Que no está presente En un 4-4 estándar Porque estas cuatro piezas Son idénticas Aquí no Entonces tienes que saber usar Aprender o deducir Algún algoritmo Que te permute Tres piezas centrales Por ejemplo Esta viene aquí Esta aquí Esta aquí Vale Y haces ciclos Y vas poniendo las cosas Estoy contento con este cubo La pregunta Importante ¿Cuál os ha gustado más De los 8 Que he mostrado ¿Os acordáis de todos? No lo sé No los voy a mostrar todos aquí Porque hay alguno Que no se lo merece Vale Y no quiero De hecho este cubo Me está dando una idea Me está dando una idea Muy buena Que probablemente veréis En un futuro En un futuro No muy lejano Bueno Me voy ya de aquí Bueno Ya que insistís Voy a deshacer un poquito este Que no se diga Así luego ya estoy entretenido ¿Veis? Nada Se deshace Como todos los cubos Gilos de 90 grados Es un 444 Y ya está Vale Precioso también Me despido aquí Habrá unboxing en un futuro Vale Pero esto ha sido imperdonable O sea No abrir los paquetes No abrir los paquetes Haber usado La mano para grabar Lo que sea Bueno Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Como a mí Nos vemos en otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!